Tras sufrir una profunda depresión por el suicidio de su hijo el pasado mes de enero, una mujer decidió también poner fin a sus días en la ciudad de Cartago. Se trata de Joana Marcela Arcila Garcés, quien fue hallada sin vida en su casa en la carrera novena número 16B25 del barrio Prado de Norte. Una amiga suya fue la encargada del macabro hallazgo hacia las 4 de la tarde y dio aviso a las autoridades. De acuerdo a conversiones conocidas en el lugar de los hechos, la mujer de 37 años y natural de Cartago venía sufriendo una gran depresión desde el pasado mes de enero cuando su hijo decidió suicidarse ahorcándose en el mismo barrio. El suicidio de su hijo de 15 años ocurrió el pasado 10 de enero. Con este ya son 6 los casos de suicidio que se presentan este año en el municipio de Cartago. ¡Gracias!